Bueno, completamos 18 días desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloé. Dice que va a durar un mes, mes y medio más, mientras consiguen la empresa que va a reemplazar a Cable de Manizales, que era el operador anterior. No previeron eso, no hicieron planeación y aquí está el resultado, dejando la comunidad sin este servicio, igual que a los turistas que han llegado por montones. Afortunadamente les toca caminar.